1, 2, 3, 4 He pasado por tu bar y te he visto riendo Con los ojos muy brillantes fumando y bebiendo No he querido molestarte, he pasado de largo Las cosas ya no serán como en los viejos tiempos Tengo que reconocer que te he echado de menos Esas noches tan salvajes peleando y corriendo Luego al llegar la mañana con la cara de Macrada Te quedabas a mi lado en los viejos tiempos, sí ¡Gracias! He pasado por tu bar y te he visto riendo Con los ojos muy brillantes fumando y bebiendo No he querido molestarte, he pasado de largo Las cosas ya no serán como en los viejos tiempos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!